A Dios que proteja a nuestros países. Sigue la tierra temblando fuerte en diferentes lugares del mundo. La madrugada de este viernes, un terremoto de 7 grados afectó gran parte de Perú, específicamente la zona de la costa sur de esa nación. Según el Instituto Geofísico de Perú, el terremoto tuvo una profundidad de 28 kilómetros en el océano de la costa sur, próximo a Arequipa, que es la capital regional de esa zona. Uno de los lugares más poblados de Perú. Hasta el momento, solo se han reportado daños materiales en las infraestructuras, así como en las vías. Algunas personas lesionadas, pero gracias a Dios, hasta el momento no se han reportado víctimas fatales. Personas fallecidas, a pesar de que este terremoto ocurrió en horas de la madrugada, cuando mucha gente estaba durmiendo. Uno de los momentos más fatales para las ocurrencias de terremotos, cuando las personas están durmiendo en horas de la noche o de la madrugada. Pero gracias a Dios, hasta el momento no se han reportado víctimas fatales, aunque las autoridades están removiendo escombros, prestando auxilio a personas afectadas. Algunos centros médicos de la región donde ocurrió este terremoto, que también se sintió en la capital de Perú, en Lima, notifican que han recibido varias personas lesionadas. Se han reportado oleajes anormales de uno hasta tres metros por encima del nivel del mar, aunque ya han descartado las posibilidades de tsunami. Pero sí, los oleajes estaban anormales en esos lugares donde se sintió con mayor potencia ese fuerte temblor de tierra. Oremos por nuestra gente de Perú para que este terremoto no haya dejado fallecidos, aunque sí, personas perdieron sus hogares o sus hogares y demás propiedades resultaron fuertemente dañadas porque algunas infraestructuras, edificaciones se quebraron, se cuartearon o de manera parcial se derrumbaron. Hemos visto en las imágenes grietas en las calles, aberturas. O sea, algo sumamente fuerte, señores, porque cuando se habla de un temblor de más de siete grados, estamos hablando ya de un terremoto considerable, de gran intensidad. Mientras tanto, continuaremos monitoreando los detalles de este fenómeno que sorprendió a cientos de miles de personas en Perú mientras descansaban, dormían en sus hogares la madrugada de este viernes. Nos hemos despertado con esta noticia tan fuerte y solamente nos queda pedirle a Dios que proteja a nuestros países porque cada vez son más frecuentes e intensos los terremotos en distintos lugares del mundo. Y estamos hablando de un fenómeno que no avisa, que no se predice como un ciclón, como un huracán. No, esto llega de repente y llega a cualquier hora. Y es fatal, sobre todo cuando llega en horas de la noche, cuando la gente ya está durmiendo o en la madrugada. Y también en horarios picos, donde la gente está trabajando como quiera. Es un problema. A cualquier hora del día y de la noche, un terremoto es un peligro. Dios proteja a Perú. Estamos en oración porque se han sentido réplicas después del temblor fuerte, del terremoto fuerte. Se han sentido réplicas hasta de cuatro grados y más en diferentes zonas de Perú. La gente todavía está alterada, está asustada, está preocupada. Sin embargo, las autoridades han llamado a mantener la calma ya que estaban despejando las vías, las calles, para que si alguien tiene que ir al hospital o buscar auxilio o ir a un centro de refugio, lo pueda hacer, se pueda movilizar, ya que las calles estaban llenas de escombros, de concreto, de partes de edificaciones que se dañaron con el terremoto, sobre todo en la región de Arequipa, que es una de las regiones y zonas más pobladas e importantes. ¡Wow, señores!